Allí va buscando esa pelota el Pity Martínez, avanza arriba por el sector izquierdo, deja uno y va a dejar el segundo también Va contra la marca de Paulech, se frena el Pity Martínez, la pinza de la masa, va contra dos, insiste el Pity Martínez Termina prendiendo esa pelota, no hay falta, es lo que dice el árbitro Penel, sí, sí hay en fracción el número de 13 del jugador Lo salvó el árbitro Pero mirá, es la pelota, señor Lo salvó el árbitro, ¿qué querés que te diga? Voy a insistir con un concepto que a mí me parece que es muy difícil encontrar en un momento tan importante de River Institucional, deportivo, encontrar puntos álgidos o problemáticos Pero digo, habrá que hacer una tarea, sobre todo en la pretemporada, tanto con, a ver, con Bollé como con Martínez En cuanto a conceptualizar sobre ellos el tema del trabajo en conjunto Facundo, no le gustó nada el tiro libre al técnico tuyo, ¿eh? ¿Y al mío? No, lo estamos tranquilando Si vamos a estar toda la noche, si no, no, no me lo pongo Decirle, decirle cacho Miren el centro de Pisculecci ¡Gol! ¡Fuño Mori! ¡Gol! ¡Gol! ¡The River! ¡The River! ¡The River! Ramiro Funemori lo hizo Volvieron los centros de Pisculecci, Mario El frentazo de Funemori No sé si la termina desviando alguien Parecía que quería meter en Taco Bollé Pero el que lo grita es Ramiro Funemori Besándose el escudo de River Play Tuvira tu nombre Fanático Ramiro En 17 Gana River Gana 1-0 Los amores fáciles de San Martino Salen a la luz después de un tremendo Frentazo Del mellizo que en medio de Varias cabezas Consiguió desviar el centro Pisculecci A cobrar River River establece una diferencia lógica Está ganando 1-0 Alinier De Bahía Blanca Aquí en Formosa San Martino ¿Quién te aguanta? Algunos le dicen suerte Otros que tengo muy cerca Dicen pálpitos Tu voz y tus pálpitos Yo digo sabiduría Cada vez que toco uno Cada vez que marco uno Aparece el gol En este caso de Funemori Fana de River el hombre Fana importante En relación a esto Alguna vez Lo he tenido como Dirigente de Reserva de River Tuve la posibilidad De charlar con él Y desde allí en adelante Puedo marcar Este mendocino River platense Es uno de los más importantes Por el juego Por las ganas Por la garra Por la producción Y porque es hincha de River Va metiendo la hoja Al sector derecho De Ramiro A buscarle ahí Al jugador Mayada Sorprendiendo A iláterales para el millonario Yo no sé si es ansiedad Que no liga O que en definitiva Hay que hacer Una tarea Que se extienda más allá De provocarle un trabajo En conjunto a Goye Capaz Habría que también Dejarle un rato largo Practicando en definición Viste como decían Los viejos entrenadores Dejaban a los tipos Que estaban duros para el arco Media hora después trabajando Y bueno Nada Se viene Roja Mete un centro Le queda el revuelto Y capró Gol 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 Golazo Mario Golazo 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 De Juan Cruz Caprov Después de un rebote Dentro del área Le dio de volea Nada que hacer para el arquero Partal Golazo de Juan Cruz Caprov De arriba hacia abajo Mario Como los que saben Golazo de River En 33 Lo decíamos Se aproximaba el segundo Juan Cruz Caprov River 2 Linier 0 Y el negro Juan Se sacó la cruz de encima Como hace rato que no convierto Desde aquel suelazo Aquí meto la pata Como dicen los libros De arriba hacia abajo Para que no se levante A cobrar River 2 Linier 0 Le está haciendo precio Me parece que Falta algún gol más todavía Otro que se lo merece Juan Caprov Otro que trabaja Otro que tiene un sentimiento Especial por River Y esto para nosotros No termina siendo secundario Dentro La sacan en el primer palo El hombre de River Y se viene el Pitti Martínez Ahora A buscarla va el Pitti Y se cae solito Martínez Hay falta De lo que marca Penel Si Era en fracción Del número 10 francino Yo creí que se había caído Si yo no vi el roce Fue arriba Cuando el árbitro Penel No ha dicho Absolutamente nada Pitta dice Que ha finalizado el partido En Formosa Ha ganado River Ha ganado 2 a 0 Góles de Ramiro Fuenemori Y de Juan Cruz Caprov En la primera etapa Avanza En Copa Argentina El conjunto millonario El conjunto millonario Y de Juan Cruz Caprov Y de Juan Cruz Caprov